El delantero argentino Hernán Barcos habló de lo que se le viene a Alianza Lima tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores además aprovechó de seguir dándole con palo a la Federación Peruana de Fútbol que organiza esta Liga 1 y de paso de una noticia que podría repercutir en el club íntimo el próximo año El jugador tiene que estar cada vez más preparado para este tipo de sistema de campeonato para poder jugar la doble competencia hay que prepararse lo veníamos trabajando ya el año pasado porque todos los países del mundo tienen doble competencia y acá en Perú no se acostumbraba tanto a mantener el nivel o a mantener el ritmo tantos partidos y yo creo que eso es bueno para el fútbol peruano y que el jugador también se vaya acostumbrando a jugar cada 3, 4, 5 días como nos está tocando pero para pelear a la Libertadores tenés que ir a ganar a cualquier cancha y a cualquier rival entonces nosotros estamos preparados así como fuimos a Paraguay vamos a ir a Brasil con la mejor predisposición para tratar de traer 3 puntos si no se puede traer 3 obviamente 1 es mejor que 0 no, lo he dicho en reiteradas situaciones acá no estamos perjudicando solamente a Alianza Lima sino al fútbol peruano y por ahí por atacar a un club atacarse al fútbol en general y es lo malo ¿no? porque Alianza Lima hoy está así como Universitario, Vallejo, Cristal, Medgar están representando al país y si de alguna manera se lo intenta ayudar Alianza Lima tendría que ser lo mismo porque estamos todos para sumar, para quedar en alto, dejar en alto el nombre del fútbol peruano y hacerlo seguir creciendo ¿no? pero bueno, uno no tiene mucho que hacer en esto nosotros jugadores tenemos que ir a contar orden y tratar de hacer lo mejor posible todos los partidos después los días de descanso y lo demás lo trabajaremos a la interna para que todos lleguen al 100 ¿Qué le genera eso? que el clásico rival sea el, digamos, el equipo que les va a dar pelea seguramente hasta el final del campeonato y además de eso, que la siguiente jornada en el papel juega de visita contra Boyce pero lo va a hacer en el Estadio Monumental, en su propia casa No lo había visto nunca eso, pero bueno, acá pasa, acá pasa cosas que no pasen a ningún lado pero que le vaya bien, nosotros tratamos de pensar en nosotros no miramos para atrás y sí, en nuestro objetivo, en lo que tenemos que hacer nosotros porque dependemos pura y exclusivamente de nosotros independiente de lo que los demás hagan, si nosotros hacemos bien las cosas nos va a ir bien, así que no estamos pendientes de lo que hacen los demás ¿no? ¿Se te ha pasado por la cabeza nacionalizarte teniendo en cuenta esa tendencia con Pablo Lavandeira, Pablo Mies, Gabriel Costa? Creo que es una buena opción para ayudar al club a sacar una plaza ¿no? Si Dios quiere me puedo quedar más tiempo, obviamente el nacionalizar me va a ayudar a la Alianza a traer a un extranjero más y por ahí le sirve si a la Alianza le sirve obviamente no tengo ningún problema y sería un orgullo para mí poder ser un peluano más Recordemos que muchos de los futbolistas extranjeros de Alianza Lima para seguir en el equipo este año tuvieron que nacionalizarse tenemos el caso de Pablo Lavandeira, Pablo Míguez o Franco Sanelato e incluso en contraparte a Arley Rodríguez que no tenía esta opción al final decidieron no renovarle el contrato por lo que dárselo de Hernán Barcos sin duda alguna podría renovar de una sola en Alianza Lima que cada año necesita fichar a los mejores futbolistas extranjeros posibles para competir en la Copa Libertadores veremos así lo decide el Pirata Barcos porque hasta ahora cumple con los requisitos para ser peruano no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente video chau chau chau